Mi nombre está, tengo 11 años y soy de San Antonio, Baja California, Sol. Hoy les tengo a hablar sobre la importancia de cuidar nuestro líquido vital en el agua. Me considero centinela porque estoy al cuidado y protección de que se le dé un buen uso al agua, en mi casa, escuela y mi contexto social. En la actualidad existen diversos problemas que afectan la naturaleza, tal es el caso de la escasez del agua. ¿Has escuchado alguna vez del día cero? El día cero es el día en el que el suministro del agua termina y el acceso al líquido vital comienza a ser relacionado. La cantidad de agua que hay en nuestro planeta es limitada y en algún momento se puede acabar. Por eso te daré algunos tips para su buen uso. Asumir una postura ética y sensible ante la escasez del agua y evitar que se llegue el día cero. Practicar valores como la responsabilidad y respeto con la biodiversidad. Satisfacer nuestras necesidades humanas y afectar a la naturaleza. Reducir, reciclar y reutilizar el agua que usamos en nuestra casa. Reportar fugas de agua. Usar un vaso de agua para lavarte los dientes. Recolectar el agua de la lavadora para el baño, entre otras. Es momento de que reflexionemos sobre la manera de reducir este consumo de este líquido vital. Algunas actividades y productos son indispensables para la vida diaria. Pero se está utilizando de la mejor manera posible. Gracias.